Hola que tal mis hermanos como esta? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Godzilla y estas son las Silla Noticias Como algunos de ustedes los han bautizado ya esta parte Esta sección del canal Que ultimamente ha sido de la única sección Pero bueno esto esta por cambiar ya casi Todavía un mes de salir de vacaciones Y espero tener mas tiempo para crear mas contenido para ustedes muchachos Como alguna vez se los prometi Pero bueno vamos a poner la musica Porque ya saben que si no de repente mis audífonos deciden fallar Así que espero que la musica del fondo del G los relaje para este momento Ahora si hay pues las actualizaciones realmente esta semana ya nos fallo Viene con cosas grandes pero nos dejo un poco de mal sabor de boca Tuve que andar rascando por aqui por alla Para traerles informacion calientita Pero bueno ya estamos aqui asi que vamos a darle a lo bueno Como saben cada video estamos sorteando una boncita para algun ganador Asi que es momento de Ya la bond pasada fue entregada Asi que vamos a ver quien es el ganador de este video Saben que para participar por la bond lo que tienen que hacer es comentar en este video Lo que ustedes quieran es su nombre de Runescape Y ya estan participando Ademas de estar suscritos por favor muchachos Miren nada mas aqui faltan 4.100 para llegar a los 100.000 Ayudenme Claro que si Si se puede yo lo se Asi que usen la cuenta de su hermana, de su tia, de su mamá, de su tío De su amigo cariñoso y amiga cariñosa Lo que ustedes quieran Entonces bueno aqui esta el link Lo pueden ver, copiar para los curiosos Si piensan que esto es fake o no Vamonos para aca Esta es la pagina que hemos usado toda la vida Y vamos a filtrar los comentarios duplicados Vamos a ver cuantos comentarios unicos hay dentro de esto Buena suerte a todos muchachos Y vaya creo que tenemos mas que la vez pasada Muchos mas que la vez pasada Eso me gusta Anímense mucho A la madre Pues cuantos sean en total A ver 1385 Y cuantos subimos 1600 Locos Me encanta que les guste esto Y que interactuen tanto la verdad 1385 comentarios únicos es Demasiado Vamos a ver Suerte a Cualquier alma Buena Y ganadora Mirna Borges Gracias por existir Girasol Supongo que asi se llama Muchas gracias Asi que vamos a agregar a Girasol A ver Que es lo que Esperemos que Existas Que no te ha llegado el bancito Oh Unable to find Que deberíamos hacer este Bueno realmente si se Ahí esta el nombre tal cual Girasol Pero me dice que Al parecer esta Pobre alma fue victima de un vanesco O simplemente puso mal su nombre Mirna Muchas gracias por ese comentario Pero Lamentablemente tendremos que Darte el re-roll Asi que vamos a ver Quien es el afortunado ganador Y se lo va a llevar Se lo va a llevar Quizás Alis Rodríguez Mi hermano El bajón de los precios Es culpa de Ah Ya veo Pues una buena teoría Puede ser Puede ser Pero bueno vamos a ver Si tu también No fuiste victima King X Y King X Si esta Asi que mi hermano Si estas viendo esto Por favor mandame mensaje Y yo me pongo De acuerdo contigo Para darte tu bond En el momento Pero bueno Ya despues de esto Ahora si vamos A las noticias Mis hermanos Y vamos a empezar Por aqui Que hay bastante Que platicar Asi que Por donde quieren empezar Vamos a ver Aqui tenemos un poco Esto salio el 10 de mayo Osea hace dos dias Y nos habla un poco Sobre Pues La parte que estan haciendo De hard mode Nightmare Cosas que Bueno estos son Unos pocos hotfigs Que hicieron Bueno Aqui nos habla un poco Esto es nada más De lo que les habia enseñado Asi como se viene Hard mode Nightmare Se viene hard mode Top Tambien En un futuro Incierto Que no nos han dicho Pero al parecer Es un hecho Ya Aunque aqui Ya esta la pool Como tal Si se acuerdan En el video pasado Creo que todavia No existia la pool Me parece Pero ahora si Estan agregando Al menos Otras Ahora si Estan agregando Otras cosas Aqui al menos A discusion Dentro Dentro de estas Para que te prepares Para que te prepares Para lo que viene Pero si te gusta Estar con tu equipo Pues este No es un reto Para ti Definitivamente Pero bueno La idea Como se los decia Es reducir Los hit points En cada fase Esto Esto me parece Que incluso Seria dentro De la misma Nightmare Y tambien Dentro de los Escudos Y totems Entonces en realidad Todo tendria Menos vida Pero agregaran Una cuarta fase La cual no sabemos Que tipo de Mecanicas Tiene Pero todos sabemos Que la fase 2 Es la mas dificil Por los parasitos Asi que pues Eso lo hace un poco Seguramente Si agregan Una tercera fase Por ahí Que este igual De dificil Pues eso si Va a agregar Mucha dificultad Ahora Que van a agregar Combinaciones De ataques Especiales Adicionales Esto la verdad No se Osea Nada mas No lo estan planteando No lo estan diciendo Que ni como Asi que pues Todo es A la imaginación Luego me parece Que tambien Nos darian Dentro de este lugar Que quiero pensar Porque Segun yo No Tu Tu Special Attack Se recargaria Mas rapido Eso es lo que yo Quiero entender Por esto que esta aqui Lo cual me parece bien Porque De por si a veces Si no pegan Los close O algo asi Los que hacen solo Me entenderan Los que no Pues no Llega a ser un poco Molesto Entonces Para matar Los palitos Sobre todo O para curarte Simplemente A veces Lo necesitas Ya por la fase 3 Si las cosas Se estan poniendo Un poco Violentas Al parecer Creo que Todo esto Es de Nightmare Un poco Simplemente También harian Esto Esto me Llamo Mucho La atencion Que harian Random Como van Las fases La rotacion De las fases Osea Imaginemos Como un Zulra Mas o menos Puedes meterte Y te puede Tocar Diferentes Fases Ya sabes Que en un lado Cuando va a salir En un lado Va a salir En el otro Y asi Nightmare Siempre es lo mismo Es lineal Osea Es lineal Siempre Siempre Entras Y va a hacer Lo mismo Las fases Primero Las florecitas Luego Los bichos Y luego Correr Como Naruto Aqui Ya seria Algo asi Aleatorio Ademas De que Agregarian Una nueva Fase Que Por lo que Platican Les digo Se ve Que Va a castigar Bastante Ahora En premios Que es lo que Nos estan Comentando Obviamente Ya lo habiamos Dicho Sobre Esta Metamorfosis Para los que Ya tienen La pet De Nightmare Entonces Les digo Si la pet Es de tamaño Un considerable Pues se va a ver Padre Para ver El detalle De la cara Y de las patas Y todo esto Si es asi Como un Vespula Como Nada mas Con la forma Un poco Cambiada Pues va a ser Asi Como Bueno Hay que ver Ahora Tambien Los sleepy Teleports Que son unos Teleports Que habian sugerido Que te dejaran Dentro De esta Parte De la cueva Lo que No se Es si Serian Tradeable O no Osea Si los Podrias Comprar En el GE Pero Estaban proponiendo Que fuera aqui Aunque tambien Se hablo La posibilidad De que no te dejaran Aqui Sino que te dejaran Afuera Osea Afuera Justo en el cementerio Antes de entrar Lo cual se me hace algo Innecesario Realmente Yo incluso Creo que te voy a dejar Creo que ya Directo en Nightmare Porque voy a gastar Un teleport Y un espacio De comida Para que me deje Un poquito mas Osea Entiendo A lo mejor Lo que quieren hacer Pero igual Por caminar Un minuto mas Ya sera Ya sera A ver Que tanta comida Se necesita Yo por lo general Cuando hacia solos De Nightmare Me llegaba A llevar Ya Pinex O cosas asi Pocas Brews Unas Dos Brews O tres Ni me acuerdo Cuando usaba Pero usaba Pinex Para comer Para no perder Ticks Y bueno Obviamente Tambien es Mejorar El loot Mejorar El loot Que te da Nightmare Porque todos sabemos Que Nightmare Te da Es un asco El loot Que te da Si no sacas Un drop Raro Entonces Incrementar En 50% El loot Que te da Este Esa es la propuesta En 50% El loot Que te da Nightmare Entonces pues Un poquito mas Digamos que No compensa mucho Pero esta bien Ahora que es tan interesante Seria Para los uniques Acelerarian el proceso De conseguirlos En este tipo En Nightmare Hardmode Que tiene mucho sentido Proponen un 20% Lo cual esta super bien Porque digamos Que si las kills Actualmente Duran entre 15 Los que son Muy 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 Rápidos A 20 y pico Minutos En general De 16 Minutos Y medio A 20 21 Entonces Yo quiero imaginar Que estas kills Como son Van a durar menos Porque va a ser Como mas intenso Pero va a ser Menor la duracion Durarian por ahi Entre unos Yo quiero pensar 12 13 minutos A 16 17 Lo cual no se me hace Nada mal Entonces El drop rate Por lo general Yo tenia un amigo Que se la pasaba Vivia de Nightmare Y Puro solo Y el conseguia Un drop El tenia un drop rate Mas o menos Bueno y creo que es el drop rate De hecho Como uno enciende Que te caiga cualquier item Osea Estamos hablando Lo que sea Pero es uno en cien Entonces Aquí seria uno en ochenta Eso abre bastante Lo que me preocupa Es lo que bajarian Los precios De Nightmare Obviamente Porque ya que lo domine La gente Ya chau Se volvio contenido Farmeable Pero bueno Igual para los Iron Man Esto es una bendicion Porque Nightmare Has probado Que es uno de los bosses Mas dificiles de acabar Y que puedes irte dry Por demasias Skills a una cien solo Entonces me parece Una buena Una buena manera Ahora Están proponiendo Diferentes Modos Para la site Esto que onda Miren aquí tenemos Por ejemplo esto Esto es para Hard Mode Top Para Theater of Blood Entonces aquí hay varias propuestas Este es el estado Actual en el que Está la site Y Obviamente Agregarían un premio Así como en Miren por ejemplo Les voy a mostrar Así como en Si saben ustedes Existe Cox Raids 1 Chambers of Cerix Y existe el Hard Mode Que te da Ciertos premios Dentro de los premios Está El poder pintar Tu ancestral De color Como un poco más oscuro El cual lo tengo Yo lo completé Como a las 183kc Le da un toque diferente O sea se ve diferente Se ve A mi gusto Cuando yo no lo tenía Yo decía que se veía horrible Pero ya que conseguí una pieza Me obsesioné por acabarlo Si lo tengo en completo Nada más que no tengo No he comprado el casco Y por ahí tengo el kit Por ahí botado No sé dónde Pero por ahí anda Pero bueno Sería lo mismo en este sentido O sea Al acabar Una Hard Mode Top Tendrías la posibilidad De conseguir Este tipo Bueno Este skin Para tu arma Que sería Puede ser Esta es la propuesta Que da Yagex Y esta es una propuesta Que fue por un fan Entonces No sé ¿Cuál de las dos Les gusta más a ustedes? La verdad Aquí el que hizo El fan Tiene un poco más De animaciones Que de hecho Es una de las que Les quería mostrar Creo que era esta Aquí se puede ver Creo que un poco Mejor calidad Así sería Como pintado de rojo Igual Incluso el ataque Sería en rojo Lo cual se me hace Muy bonito Entonces ¿A ustedes Cual les gusta? ¿Les gusta así como está? ¿Les gusta la versión roja? ¿O la versión que ofrece Yagex? Que se vea así como Sara Domin Que a mi No sé Yo no sé por cuál me quedaría Pero obviamente Este diseño Me gusta No estoy peleado con ninguno El que salga va a estar muy padre Lo que no me gusta Es que no hay un diferenciador En este modelo Que te enseñe Cuando está cargada Y no la site Cuando está cargada Tú sabes Cuando está cargada Sabes que está lleno Aquí de sangre Y cuando no está cargada Pues sale esto Yo no sé aquí Cuál sería el diferenciador Porque no tiene nada Colgando Y siento que pierde Un poco de gracia El arma Pero bueno Esa es mi opinión Aquí siguen hablando Sobre los spellbooks Viendo Supongo que ya habrán hecho Visto que tanto impacto Tenían Y así Cuando abrieron Los mundos beta Así que vamos a seguir A la siguiente parte Bueno Aquí está Había un registro Para clanes Estos clanes Este Se viene el nuevo sistema De clanes Entonces los nombres De los clanes Se van a poder apartar Ya no va a depender De una cuenta Que se llame así Va a tener el clan Me parece Entonces ahora sí Pues habría una convocatoria Hace como un mes Para que pudieran Clanes ya establecidos Y con mucho tiempo Podrían Intentar apartar Sus nombres Mandando mucha evidencia Yadex Y pasando por un proceso Esto ya El preregistro De clanes Está cerrado Actualmente Obviamente Cuando se incorpore Todo esto Ya de los clanes Dentro del juego Pues habrá la oportunidad De que creen el suyo Y lo que sea Pero bueno Entonces ¿Cuáles son los siguientes pasos Para los que se registraron? En mayo 19 En mayo 19 A lo mucho Van a estar recibiendo Dentro de su inbox Cuando se conectan Al juego Que les aparece Una Les aparece el mensajito Ahora vamos a aclarar Nada más rápido Porque Yo sé que Alguien lo pueden Yo sé que De estas cosas Tan pequeñas Salen los scams O sea Yo sé que De aquí De estas cosas Tan chicas Cuando uno se conecta Al juego Aquí Aquí te debería salir Y cuando tú le picaras Aquí Se te abre una ventanita Y tú puedes ver No te lo van a mandar Por correo Ni nada Entonces Aquí te debería aparecer Un mensaje Máximo En mayo 19 Si tú hiciste El peregistro Si no Chao No te va a llegar Nada Pero bueno Dicho eso Ya queda algo más Tranquilo en mi mente Lamentablemente Están trabajando Mucho En este sistema Bueno En el sistema De clanes Bueno Lamentablemente La verdad es bueno Pero esto nos dejó Sin actualización Semanal Como tal Volvió a hacer La rotación De mundos PvP Así que Ya saben Mis hermanos Y por último Tenemos esto A Kingdom Divided Nos dicen que En junio Del 2021 O sea bueno En junio Se viene la nueva quest La quest Número 150 Que es esta misma Que hablamos Hace dos videos Que va a desbloquear Ese spellbook Con esos hechizos Que vimos Ah Muero de curiosidad Por ver como quedó todo Porque la verdad Miren Aquí están las skills Por si quieren Y entrenando su cuenta Para lo que se viene La verdad No creo que sea una quest Grand Master O Ni siquiera Se si Master Debido a los pocos Requerimientos Pero aquí están las quests Básicamente todo Lo que tenga que ver Con Con Sea Tienen que hacer así Las quests Que claro Están en el canal Indicando muchachos Porque aquí las pueden encontrar Todas En cuestión de skills Van a necesitar 54 Agility 52 Feaving 52 Woodcutting 50 Hairblor 42 Mining 38 Crafting Y 35 de magia Además Pasen a olvidar Sus 100 Stamina Potions No mentira Seguro serán Menos de 5 Pero compren 10 Por si acaso Y bueno Esta cuesta Va a dar 2 quest points Va a dar una lámpara Experiencia de 10.000 Los nuevos spells De Arceus Y va a haber un nuevo punto De respawn En el castillo de Covent Me imagino que al lado Del banco Para que sea algo útil O justo abajo En el lobby Lo cual no preocupa Tienen que hacer Esa área safe Para O sea Supongo que lo tienen en cuenta Tienen que hacer Esa área safe Para Para PVP Porque si no Pues va a haber muchos Lures Y gente muerta En los primeros días En los primeros días No En los primeros días Y también Se podrían agregar 20 memorias Al libro este Al Cardest Que la verdad La única utilidad Que yo le he visto 100% Pues es para hacer Medium Close Pero bueno Esa es mi experiencia Entonces mis hermanos Como ven Nos dejaron Sin Sun Tent Esta semana Pero Me puse a investigar un poco Y recuerden esto Que les dije De los clanes Pues aquí está algo Aquí esto no Esto lo publicó Mod Ash Pero si quieren Primero vamos Bueno si no Aquí con Mod Ash Vamos con el pequeño Mod Ash Aquí en su Twitter Publicó esto hace poco Y aquí podemos ver Que Realmente O sea El clan normal Lo que es Lo que es Hoy por hoy Un clan Se queda tonto O sea Literalmente Si vamos a Chat setups Aquí No hay nada Literalmente Esto es así Como lo más básico De lo básico Tal cual Pero Si nos vamos a esta parte Aquí ya podemos ver Que va a ser algo Totalmente diferente Porque aquí ya podemos ver Que por ejemplo Quien puede editar El perfil público Que icono Se va a usar Para que rol Por ejemplo Los que hablen En O sea Los guests Con que símbolo Los vas a diferenciar El símbolo Cuando alguien Lo patean del chat Cual va a ser O bueno Más bien A partir Este símbolo Yo creo que este es El símbolo Que pusieron Al corporeal Al rol de corporeal Pero bueno A partir de Quien puede Quiquear Eso ya está Pero en serio Han agregado Este Más cosas Mira por ejemplo Aquí van a poder Banear Permanentemente Alguien del Del clan Del chat Esto está buenísimo La verdad Se va a poder Banear de forma Permanente Alguien en el chat Así creo que No tienes que O sea Así te evitas Tener que poner Alguien en Ignore List Dentro de la cuenta Y que se te llene De pura basura Mejor ya directo Desde el clan Y es más fácil Y esto Esto me interesa Mucho Puedes pedir Un nivel mínimo De combate Para que entren A tu clan O puedes poner Requerimiento De mínimo De total level Mínimo de Quest points Que tiene La cuenta O que tipo De cuenta Habrá clanes Que solamente Sean de Ultimate Iron Man Y si no cuenta No es Ultimate Iron Man Pues no puedes entrar Quieras como quieras Solo que te hagas uno Entonces aquí Tiene bastantes cosas Para jugar Yo veo aquí Clanes de skillers Poniendo Que el mínimo Total sea 2200 O veo clanes De peca Diciendo que O sea Clanes de peca Que vayan a Golpear mundos De 2200 Total Que si no tienes Ese 2200 Total No puedas Entrar Y combat Arriba De 123 O quest points A lo mejor Yo les había dicho Que a lo mejor Aquí su servidor O sea yo El chamito De las quests Seguramente Me animaré A abrir un clan Con unos amigos Y pues obviamente A lo mejor Uno de los requerimientos Es que tengan Varios quest points Para que se demuestre Que son amantes De los quest points Pero bueno En fin Se vienen Cosas muy padres Con esta actualización Realmente hay mucho Que se puede hacer Aquí vamos a ver Otra parte Que también es La posibilidad De cambiar Este Por aquí No se puede hacer Más grande Pero Aquí puedes Cambiar el color Depende En que sala Se hable Porque me parece Que hay diferentes salas Hay una sala Pública Dentro del chat Una sala privada Donde solo ciertos roles Pueden hablar O cosas así O cuando un amigo Te habla O sea si es un amigo El que te está hablando Dentro del chat Que salga de un color Diferente Creo que esto Se va a poder asociar Se va a poder asociar Con cuentas Creo que de twitch O de al menos De discord Y entonces Si alguien está En directo Las letras Podrían salir De otro color O sea Hay que ver bien O sea yo no quiero Poner palabras Sobre la mesa Tal cual Pero Cuando salga esto Vamos a Vamos a hacerlo De la manera correcta Así que si mis hermanos Seguramente me animaré A abrir un clan Con mis amigos Para que estén pendientes Los que quieran Los que ya tienen clan No se preocupen Igual los puedo adoptar No estoy peleado Pero por ahora Nada más estoy aquí metido Como por No sé por qué Para el video No crean que estoy aquí Siempre realmente Así que esperen la noticia Si es que les interesa Muchachos Y por último Tenemos una Importante noticia Y tiene que ver Con este pequeñín Que tenemos aquí Tiny Tempor La pet De Temporos Yo pensé Que era una pet Mucho más común O sea No tan difícil De conseguir Pero al menos Dentro Ayer Nos dieron Los drop rates De Temporos Y son estos Y la verdad Un poco Impactante Tanto la pet Como el harpoon Tienen la misma posibilidad Están sentados En uno en ocho mil Uno en ocho mil Puntos de Temporos No en uno Ocho mil Cases de Temporos O sea Que si tú en un juego Sacaste cinco Siete Nueve puntos Trece puntos Pues son trece posibilidades Dentro de esas ocho mil Creo que No sé cuántos Es el máximo de puntos Que se ha podido alcanzar Yo estoy seguro En un juego Saqué once o doce puntos Solo en uno Después de eso Creo que lo más Que saqué Fue ocho Nueve No sé qué cambió Dentro de eso A lo mejor Yo hice más Y alguien Algo pasó Pero bueno En fin Temporos Y el harpoon Son uno en ocho mil El pet para colgar En tu casa Es uno en mil Seiscientos Que fue el único Que me faltó A mí Para terminar El collection Log Dentro de los cofres Para que te salga Una clue Es uno en veinte El medium Digo uno en veinte El easy Uno en treinta y tres El medium Y uno en cincuenta El hard Lo cual No está mal Digo es un pequeño Bonus Uno en cuatrocientos El barril Uno en cuatrocientos La caja Para guardar Todas las cositas Uno en mil Seiscientos El tome O sea que yo En ese video Que saqué casi luego Luego El lapet Y el tom Tuve demasiada suerte Y uno en cincuenta y tres De sacar De cinco a nueve hojas Aquí esto está mal Esta parte la corrigieron Bueno no la corrigieron Pero aclararon por aquí Que estaba mal De que Veinticin O sea que te dan Veinticinco hojas Por cada tom Que cambies Creo que es No sé cual sea La cantidad real Pero Creo que son cincuenta Deberían ser No sé Pero bueno Yo digo que Al menos deberían ser Unas cien Igual el tome Es bastante barato Las hojas Incluso todavía Más baratas Pero así está La cosa mis hermanos Esto es lo que tenemos Al día de hoy Y por último Me gustaría Enseñarles Mi Mi ocio Que he estado haciendo Durante los Últimas Durante las últimas Semanas Días Días yo creo Pero antes Vamos a calcular Simplemente algo No sé cuantos puntos De temporos Porque la verdad Nada más lo hice Como la primera semana Y luego ya no volví Supongamos que se pueden Sacar cincuenta puntos La hora en temporos Que no sé si es un Número bajo Medio o alto La verdad no sé Pero suponiendo Que el harpoon O la pet Es uno en ocho mil En teoría Uno se tardaría Por lo menos Quieran como quieran Arriba de cien horas En sacarlo Es un grind Bastante fuerte Así que la verdad Solamente Si te gusta bastante Porque yo he visto Que la gente tiene Bastante suerte en early Pero bueno Así existe Como todo en el juego Yo saqué mi pet De top En la 7kc Y hay gente Que tiene dos mil Y le ha tocado Que no Entonces Puro RNG del bueno En fin Como bonus Dentro de este video Les quiero nada más Mostrar En lo que me he estado Distrayendo un poco Y son cosas chistosas La verdad O sea Yo me entretengo Ahí de repente Verán Miren aquí He estado practicando Un poco el pvp No siempre sale bien Este video dura 1 hora 23 Y no se los voy a poner Todo tranquilos No Solo voy a poner Tres fragmentos Y Si La mayoría del video Es yo muriendo Pero Igual Nadie nace Siendo bueno Si tu naciste bueno Que bueno Pero yo no Entonces Por algo Practicamos Pero aquí Estaba peleando Con el chamito Aquí lo importante Saque una kill Como no lo se Pero saque una kill El venganz Hizo que se Hiciera la automorición Y pues Whipsito Para el Lugotsilla Claro que si No fue una mala kill Luego Un amigo me vio Y le intereso Así que quiso Pues Quiso ponerse A ver Que es lo que pasaba Vamos a ver Muchachos Ya les spoileé Lo que pasó Con el pobre Watchman Pero bueno Esta pelea Realmente no es muy larga Lo que cuenta Es el spec Me salió decente No vamos a decir Que me salió perfecto Pero me salió Bastante decente Aquí ando cambiando Entre el Elder Mold Para hacer el Wack A doble Mold O O doble Mold A Wack Según lo sienta O Lo que sea Pero bueno Ahí salió un poco lento No salió en el mismo Tick No se estaqueó Pero Salió bonito Así que con eso Me quedo Fue una muerte brutal Para el pobre Watchman Descanse en paz El piedrero solo Me tiró como 200k Lo maté como 7 veces Y de esas 7 veces Creo que junté Un M a duras penas Rascando el piso Pero bueno Eso es plática Para otro día Y Y aquí está Otra Otra por acá A ver Donde estamos Donde estamos Uno Esta es otra De las peleas Contra este chamito Que estoy decidido A matarlo Pero aún no se ha dado La oportunidad Pero a este Si lo chancee O sea lo chancee Bello Ahí todavía no Ahí el error Fue que nada más Salió un solo spec No sé por qué Nada más Me salió un spec Obviamente fue falla mía Pero ahí Lo volví a chancear No sé si en el otro Estaba chanceado Pero aquí lo chanceo Es una satisfacción Muy grande Pero después Tiene un final triste Porque yo estaba Muy emocionado De que por fin Haya podido lograr Chancear este chamito Que es muy bueno Miren ahí Ahí lo chancee Ahí tenía 33 de vida Me lo pude haber funado Porque se trabó Con su propia comida Pero Yo estaba muy feliz Festejando De que me haya salido bien Por fin Acá un medio spec Y todo esto Pero la vida es cruel Me descuidé Llegué a 36 de vida De hecho me hizo Spec en 25 de vida Y pues yo Me enojé Así que Eso es lo que pasó Pero la verdad Me estoy divirtiendo Bastante Como yo digo No importa morir 100 veces Y al final te vuelves Bueno o decente Ya es ganancia Así que mis hermanos No me queda más Que Mandarles un fuerte abrazo Donde quiera que estén Si quieren sus temporos Les deseo la mejor De las suertes Y si quieren venir A piquear un día conmigo Si dicen No estás bien nub Yo te mato de una Pues los espero En mi canal de Twitch Simplemente síganme Se los dejo ahí En la descripción Y Podemos hacer peleas amistosas No vengan a decirme Te arriesgo Vamos a risquear 500M No lo voy a hacer Nomás lo hago amistosamente Y ya Así que Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un siguiente video Bye